Reflexión del Evangelio Estamos terminando hoy el capítulo 6 del Evangelio de San Juan Durante estos últimos cuatro domingos hemos estado escuchando al Señor que multiplica los panes, los peces, que sacia a la comunidad, que alimenta a nuestra familia pero que nos dice trabajen por un alimento que no perece, por un alimento que da vida eterna Posteriormente el Señor poco a poco nos ha ido llevando con este capítulo 6 de San Juan para decirnos yo soy el pan bajado del cielo No fue Moisés el que le dio el verdadero alimento sino mi Padre del cielo es el que nos da el verdadero alimento del cielo Llama la atención como Jesús en este capítulo 6 de San Juan menciona 12 veces a su Padre Celestial diciendo es el Padre el que me ha enviado es el Padre el que le da el verdadero pan del cielo todo lo hace Jesús en relación al Padre Celestial diríamos en el capítulo 6 de San Juan Jesús se muestra como el Hijo que se vuelve alimento para la humanidad como el Hijo que es pan de vida entonces diríamos es el capítulo donde Dios nuestro Padre se nos ofrece a través de su Hijo como alimento de salvación y cuando decimos danos hoy el pan de cada día estamos pidiendo que nos dé el pan material por el cual trabajamos todos pero que nos dé ese pan que nació en el vientre de la Virgen María que es Jesús nuestro Salvador terminando este capítulo 6 Jesús sabe que sus oyentes tienen preocupación que están atemorizados que algunos han oído que han abandonado al Señor y que los discípulos dicen este lenguaje es demasiado duro es demasiado difícil para entenderlo pero Jesús los mira y les dice a ellos ustedes también quieren irse aparece la figura de Pedro en nombre de los doce porque Jesús le está hablando a sus doce discípulos y a ustedes y a su familia y a mí y Pedro responde Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna que hermosa respuesta de Pedro y esa debe ser nuestra respuesta hoy escucharemos en la primera lectura del libro de Josué en el capítulo final de su libro versículo 15 como Josué cita también a la asamblea y les dice ustedes quieren servir al Señor al único Dios vivo y verdadero o quieren irse y ellos dicen nosotros queremos servir al Señor y Josué dice mi familia y yo serviremos al Señor sigamos a Cristo sigámoslo en familia sigámoslo en cada instante de nuestra vida y digamos como dijo Josué mi familia y yo seguiremos al Señor que el Señor los bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Reflexión del Evangelio Amén.